Estamos en esta estrategia que es realmente exitosa porque podemos seguir avanzando. Ya tenemos 115.000 historias clínicas iniciadas, únicas y aproximadamente 350.000 evolucionadas. Eso significa que la historia clínica sigue siendo consultada y los pacientes siguen siendo registrados en las historias clínicas que ya se iniciaron. Y también no solo en la calidad de la implementación de la historia clínica, sino geográficamente seguimos avanzando porque ahora entramos en Capital, ya tenemos casi el centro de salud número 2 listo para ponerlo en marcha y con esto sumamos casi 40 centros de salud distribuidos dentro de Guaymallén, Godoy Cruz, Capital, tanto de gestión municipal como de gestión ministerial y también estamos sumando hospitales como el Carrillo y el Metró. No hay posibilidades de que se resuelvan los problemas de salud de la gente pensando en efector por efector. Tenemos que pensar en una red y hoy el desafío a resolver para la atención en red es poder dar que todos los centros de salud que formen parte de esta red manejen los mismos sistemas de información. Entonces una persona se atienda o no en un centro de salud del municipio o del ministerio, va a tener el profesional que lo atienda, la misma información y va a tener completa, longitudinal la historia de la información de esa persona para poder atenderlo mejor. Es una manera de construir redes a través de la historia clínica, de la telesalud, es que el sistema de salud empiece a transformarse realmente en una red de resolución, de distintas capacidades de resolución, pero que siempre aquí el centro de salud, el primer nivel de atención sea lo más importante porque es lo que está más cerca de la gente, lo que la gente, la que conoce cómo vive, cómo enferma, de qué trabaja y qué oles son sus necesidades, es este lugar, el que está cerquita de la casa. Y a partir de ahí construir redes con los sistemas de información para que la gente vaya consultando de acuerdo a qué necesita con distintos efectores y tener la información, cada uno necesaria para cuidar mejor a la gente. El área de influencia de este centro de salud es aproximadamente 22.000 personas y casi un 50%, un poquito menos, 47% no tienen cobertura social. ¿Qué quiero decir esto? O que tienen cobertura exclusiva a cargo del Estado. Esto significa que la gente, que este lugar y el Estado a través de sus servicios de salud son los responsables del cuidado de su salud. Así que es un impacto altísimo porque además también aquí viene gente de las heras y bueno, esto tiene que ver con toda una zonificación y una identificación de las personas para poder tenerlas identificadas, nominalizadas, que también forma parte de los sistemas necesarios para la historia clínica, conocer sus necesidades y poderlas asociar a un centro de salud para cuidarlas mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!